¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, el video de hoy se va a tratar sobre mi primer sorteo y estoy súper emocionada porque cada cosita que yo compré, digo no es la gran cosa, pero cada cosita que yo compré lo hice con mucho amor pensando en ustedes, desgraciadamente solamente va a haber una ganadora pero pues así es la vida, así que les voy a mostrar qué es lo que les compré y en verdad espero les guste y les voy a estar diciendo qué es lo que tienen que hacer, ¿ok? Y todo lo que yo compré, claro viene en sus cajitas y todo muy mono, pero cuando yo vi esta bolsita se me ocurrió poner todo aquí porque me encantó, yo creo que la mayoría de nosotras como mujeres nos gusta el color rosita y más si viene con el color doradito y creo que hace un contraste bonito, aparte que la pueden usar como su cosmetiquera y me super, super encantó, así que se me hizo buena idea poner todo adentro y como se ve es así y es todo lo que voy a estar rifando, sorteando y lo primero que viene en la cajita son estas pestañas que son de la marca House of Lashes que de verdad salen buenísimas estas pestañas, las puedes estar utilizando varias veces y siguen como intactas lo segundo es este lip balm que es un macarón y es en color moradito y vean qué monada a mí me enamoró esto lo siguiente que voy a estar rifando, esto viene junto y son estos dos barnices, no dos barnices, pero es el conjuntito y este es el color y está apropiado para esta navidad y viene con el polvito que es como un velvet, como para que se vea como paquito, como con pelitos y me super encantó también les voy a estar ahí mismo vienen estos arillitos que me encantaron que son como para esta parte del medio y vean qué bonitos, vienen como con una perlita y me encantaron estos los compré en H&M de igual manera viene esta que es como una pulserita y vean qué bonita plaquita y también se va a ir en esa bolsita lo siguiente son estas sombras que son de la marca Ipsy no, NYX, pero me las mandaron en la bolsita de Ipsy el mes pasado pero yo ya las tengo así que ni las abrí porque sabía que iba a ser algo así y pues van a ir incluidas ahí, les digo vienen selladas y todo lo siguiente que viene ahí va a ser estas estampitas que son de Hello Kitty que son como para las uñas te las pones y después te pones un barniz clarito y se ven super bonitas también va a venir, esto es lo que más me emociona y son estas dos paletitas que son de la marca Tarte que es de la nueva colección que salió este 2015 para esta navidad y esta primera es en el color como un color plateadito y adentro vienen estas sombras con su rubor y vean qué bonitos colores esto es la primera, son seis sombras con el rubor la siguiente es esta que es un color como rosita y vienen estos colores igual con el rubor es una monada esta es mi preferida ups lo siguiente que viene ahí que esto también me encantó me encantó que yo no tengo nada de esto pero lo repito es para ustedes y son estos lip gloss que son también de la marca Tarte y es del lip surgeon lip gloss y son estos dos colorcitos que se ven hermosísimos no los puedo destapar porque pues no estaría bien lo siguiente que viene ahí mismo son estos tres que también son de la marca Tarte y estos son de la misma cosa que es de la lip surgeon lip cream y son estos colores este color está precioso este igual y este es como un color más nude y me encantaron yo les voy a ser honesta no tengo nada de estos así que la ganadora me dirá si salen buenos o no he oído muchas cosas buenas sobre ellos por eso mismo me animé a comprarlos también en esta bolsita van a venir estas dos brochitas que estas también son de la marca Tarte y estas si salen buenísimas y vean que bonita está esta es la primera y esta que es como para blending para difuminar y vean que bonita igual de la marca Tarte ahí mismo también va a venir esta cremita que es la tan famosa maracujá sea brighter eye treatment ahí mismo van a venir estos cuatro cinco lápices que son de la marca City Color moradito, verde, café, azul y negro y estos también salen muy buenos y por último van a venir estas dos limitas este es un depilador y vean que monada y esta es la lima ah y me enamoré de ellos así que eso es lo que voy a estar rifando y les voy a ser honesta para la rifa yo no necesito que me haga nada ni que me diga nada no quiero ponérselas difícil solamente que le des like a este video si es que te gustó y yo voy a estar anunciando al ganador el día 20 sí, el día 20 de diciembre y pues me voy a estar contactando con ella y a mandárselo así que estoy súper emocionada espero les guste y pues muchísima suerte a cualquiera y muchas bendiciones y nos vemos para la próxima bye bye